Noemí Ramírez Bucio, diputada del PRD en el Congreso Local, lamenta que la trigésima legislatura esté integrada en su gran mayoría por hombres. Sí, mira, fue realmente lamentable que, pues bueno, sean otra vez un mínimo de diputadas, ¿no? En esta legislatura nada más fuimos dos diputadas y pues bueno, en la próxima pues también el número pues va a ser muy limitado. Pero realmente pensábamos que iba a haber un poco más porque bueno, hemos hecho un buen trabajo y además hemos estado insistiendo mucho en la paridad de género, en que los partidos políticos estén impulsando las candidaturas de las mujeres, obviamente, por todo lo que mencionábamos, hace falta justicia política para las mujeres, ya que representamos el 52% de la población. Y en esa medida deberíamos de estar representadas aquí en el Congreso del Estado y no solamente en el Congreso, sino también en las presidencias municipales y en lo cual pues realmente no lo vemos reflejado. Asimismo, la diputada aseveró que una de las razones por la que los hombres marginan a la mujer nayarita de actividades políticas es porque en ellos predomina la cultura del machismo. Mira, creo que todavía existe una cuestión cultural que está muy arraigada en nuestra sociedad de machismo. Lamentablemente así es, también en nuestro país así se ha visto, aunque a nivel federal las mujeres pues hemos logrado avanzar un poco más y a nivel federal pues sí se tiene una representación casi del 30%, cosa que no ocurre en nuestro Estado. Antes, Noemí Ramírez Bucio aseguró que Nayarit se encuentra en el lugar número 28 a nivel nacional en lo que a representación de mujeres se refiere en cargos públicos. Quiere decir que nuestra legislatura se encontraba en los últimos lugares porque hay otras legislaturas que han logrado avanzar como Yucatán y Quintana Roo que cerca del 50% eran mujeres. Pero bueno, creo que es parte de esta cultura que existe en nuestra sociedad, una cultura pues muy machista y en algunas ocasiones muy misógina y discriminatoria en contra de las mujeres. Y pues bueno, creo que es parte de eso y de que en base a todo esto pues no se presentan estas oportunidades, no se abren los espacios para que las mujeres puedan representarnos y nos representen muy dignamente.